Me imaginaste que muy feliz, todavía, recién ahora, después de tantas llamadas, estoy como cayendo, porque no es fácil cuando te dicen, ganaste un auto. Verónica me llama y me dice, mami, ganaste un auto, gritaba. Pero como a Verónica le gusta mucho bromear, yo no le creía. Detrás de la seriedad que tiene le gusta, es cierto. Sí, y yo digo, averigua bien, porque que no sea la otra Marta Stani, porque somos dos en San Carlos Marta Stani, ¿viste? No, no, y después comprobamos porque ya empezaron a llegar los llamados, ¿viste? Porque estábamos cenando de Evangelina. Y bueno, la verdad que una felicidad enorme, aparte que yo digo, recibirlo del club, de mi club, de nuestro club, ¿viste? Porque toda la vida hemos ido del club, desde novio, porque fuimos novios, esposos y abuelos en el patín. Seguro, seguro. ¿Y a quién se lo compraste, Martucha, al número? ¿A las chicas que van a patín? Claro, a Verónica, Verónica. Habíamos comprado dos, uno yo sola y uno el negro con Verónica. Pero el mes pasado sacamos la terminación, ¿viste? Entonces nos dieron otro número de premio. O sea que no sé cuál de todos es, ¿entendés? Pero el mío sí, por eso le digo al gordo, te portás bien porque te vas. Ahora soy yo la que tengo plata. Si no, no lo comparto, ¿eh? No lo voy a compartir. Si no lo comparto. ¿Viste? Pero no, bueno, muy feliz, muy feliz. Las chicas, todo. Porque yo siempre decía, el día que pueda, mira vos, entre comillas, vamos a hacer un viaje todo a la familia, pero lo quiero pagar yo. Y bueno, y ahora, si Dios quiere, pensamos cuando pase todo esto, de hacer un viaje todo a la familia, que creo que es lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos invertir. Qué lindo, qué regalazo para la familia. Sí, sí, aparte le digo, porque se apuró, le digo, ¿para qué te apuraste el sábado en traerme un regalito? Le digo, hubieras esperado hasta el domingo que el día de los enamorados. Claro, aguantá, negro, aguantá. Y le digo, ¿te hubieras guardado esa plata? Y él me dice, no, dice, porque para mí toda mi vida el 13 fue un día de suerte. Mira vos. Mira vos. Y bueno, y se dio, y se dio. Y trabajamos tanto por el club siempre, cuando las chicas eran más jóvenes, que yo le digo, mira, gordora, tenemos el premio de todo lo que hicimos. Porque nosotros, vos calculá que el negro, cuando tenía 13 años, que eran jovencitos, que estaban en el patín, todo el grupo del patín, con el chelo riz, creo que era, pusieron los árboles, esos árboles grandes que vos ves alrededor, allá en el predio. Sí. Esos lo plantaron ellos. Qué barba. O sea, fíjate desde qué época que somos del club. Qué barba, qué barba. Qué linda recompensa esto, pensándolo así, es una linda recompensa. Porque ustedes lo hicieron de manera desinteresada históricamente, como tanta gente que trabaja para las instituciones, y mirá las vueltas de la vida. Sí, somos miles. Ayer me habló una señora, porque yo fui en una época presidenta de la pileta, de la subcomisión. Después pasó, y fui la primera presidenta del, ¿cómo se llama? de hockey, y después seguimos. Bueno, después como que nos quedamos un poquito tranquilos. Y después con los años, ahora tengo mis nietas que patinan. Y bien, porque lo hacen hermoso lo que hacen, fueron un montón de veces campeonas en patino. O sea que lo tenemos muy, muy adentro nosotros al club. Seguro. No somos fanáticos que estamos todo el día, ¿me entendés? Pero, bueno, es un premio que nos dio el club. Sin duda. Marta, o sea que vos estabas cenando de Evangelina, de Tati y de Luis, y te enteraste ahí, te empezaron a llamar. Claro, porque resulta que Verónica en el número puso el número de teléfono de línea de mi casa. Y ellos llamaban, y nosotros no estábamos, pero ellos querían que nos enteráramos antes de que ellos lo publiquen. Claro. Entonces, como Laura tenía el número de Verónica, la llamó a ella, que ella estaba de la cuñada. Entonces alguien me dijo, mami, mami, a los gritos. Y yo me asusté y le digo, Verónica, calmate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces empezó a darse un auto. Y yo digo, pero anda, pero no es fácil creerle a Verónica. Ella, vos la ves muy seria, sí, pero le gustan mucho las bromas, ¿viste? Pero me decía, Evangelina, mami, en una cosa de estas no te va a hacer broma. Claro. ¿Viste? Y entonces seguida después una señora, que no me acuerdo quién, lo llamó a Luis. Y le dijo, Luis, tu sogra se ganó un auto. Y después otra persona también. Y le digo, me dice, Verónica, Evangelina, no, mami, dice. Es, es, es. Y Luis me decía, reacciona, Marta, ganaste un auto. Pero no caes primero, ¿viste? Porque, qué sé yo. Era que las once y chirolita de la noche. Sí, era temprano, no era tan tarde. Y nosotros lo íbamos a mirar por televisión. Pero ahí el de Luis no lo pudimos encontrar. Así que por eso no lo mirábamos. No sabíamos. Claro, Marta, escuchá. No debemos tener ni siquiera seis mil personas que nos escuchan. No te hagas problema que no nos escuche casi nadie. Oye, ¿dónde te vas a ir? ¿Dónde planificaste? ¿Dónde lo pensaste con el negro de decir, bueno, vamos a hacer todo este viaje en la familia? ¿Vamos a...? Bueno, pero yo soy la enamorada de Córdoba. De Córdoba. Yo, vos sabés que ahora por la pandemia, si no, nosotros cada dos meses nos íbamos a Córdoba porque tenemos dónde estar. Todos para allá. Y entonces vamos a ir, yo le digo, mira, hay tantos lugares, está en el Nono Yardino, todos esos lugares donde hay tres o cuatro cabañas, ir a esas cabañas todos un fin de semana largo. Claro. Ese sería mi sueño, que Dios me dé salud para poder hacerlo. Y ahí tenés a Tati y Luisito, a Vero y Esteban, a Indiana y a Jorge. Ahí ya son seis. ¿Y cuántos nietos tenés? Siete. Somos quince. ¿Quince? Quince somos. Bien. No me importa, no me importa si me gasto toda la plata en un viaje. No me importa. Está muy bien, está muy bien. Yo quiero disfrutarlo con mi familia. Está muy bien. Marta, ¿y conoces el auto? ¿Lo viste? ¿Te lo mostraron por...? Sí, lo vi. Como se dice, viste, en el refrán, en figurita. En figurita. También lo vi en figurita. La mañana tengo que ir al club, me dijeron que vaya, para hacer los papeles, no sé qué sé yo. Bien. ¿Cómo es? No sé cómo es, porque como nunca... Bueno, vamos a ver cómo es. Bueno, y ya lo ponemos, y ya anunciamos que está en la venta. Sí, ya anunciamos que está en la venta. No vengan a pichulear, eso sí. Claro. No, no, pero tengo un yerno contador, así que me... Ay, que Esteban va a arreglar todos los números. Marta, nos alegra mucho. Un beso muy grande a ustedes, al negro. Y, bueno, qué lindo que lo puede ganar gente que ha colaborado tanto con la institución como ustedes. Sí, Freddy, te agradezco mucho porque te conozco, sé que me lo decís de corazón, porque te conozco desde chico. Seguro. Así que te agradezco muchísimo que me felicites, porque la verdad que emociona, aparte de que ganaste el número, emociona la gente amiga que te llama para felicitar.